Hola tíos, chavales pros, bueno hoy les voy a enseñar de que va a ser van a gustar todos mis videos, algunos van a ser combinaciones de canciones, otras canciones, una canción, bien, ahorita, mi hermano también es la de cine, te voy a hacer algo, suscríbanse a mi canal, por favor los quiero ya, y dame unos likes, para que pueda ganar, yo quiero solamente un like, y que se suscriban a mi canal. Bueno tíos, también lo he dicho, podría hacerla pero luego, y si ustedes se suscriben y me ponen abajo, que canciones quieren, vos los podré apoyar, y yo voy a hacer la canción más fuerte, suscríbanse, 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 sus